Hola, soy María, aquí nos voy con otra canción, aquí continuando el core del Día de las Mamás y pues les voy a cantar una canción de Karin León, Contigo Sin Ti Está muy bonita esa canción Para qué, para qué llorar un frío Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para recordar tu sueño Si estás solo alimentado de ilusión No hay niña de gloriarte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir con los cinco amor Trataré de vivir con los cinco amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y crecí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Feliz día de las madres de todos los madres que son del mundo Y a mi madre, en especial, Nazaret, caballero de Pasacolos, Cauripas No sé de vivir, no sé si al despedir Otra vez hay que decir que en donde más queda mi amor No me busques, no me cedes Voy a buscar en la nieve de otra flor Y venuts No he venido a leer mi creación Y vuelvo a retrovirte Que mi alma no hay rencor Ya la caerá Trataré de vivir con los cinco amor Trataré de vivir con los cinco amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Yo no sabía olvidar pero aprendí